Todos conocemos anteriormente el tema de los desechos era simplemente lo que es barrer, recoger e ir a botar en un basurero, que es actualmente el curva. Esta es la que nosotros debíamos haber contado desde hace rato, no un basurero, sino un centro de aprovechamiento, lugar donde va a salir el abono orgánico para los agricultores. Y eso tiene que dar la posibilidad de que los violes, los disidiados, ellos puedan también en la parroquia utilizar, ser beneficiarios. En el tema de los gestores ambientales para la clasificación de los desechos, también tienen que participar los habitantes de la parroquia porque son medios que generan la dinamización de la economía. Esta es la primera celda, la contratación tiene que ver con la planta administrativa, con los galpones, con el tema del sistema de disidiados, con la construcción de los tanques para disidiados, con lo que tiene que ver la colocación de chimeneas, con lo que tiene que ver la colocación de los geomembranos. Significa que con esta contratación tranquilamente ya podemos ingresar a hacer la deposición acá de los desechos. Son recursos propios de la institución, no hay ningún tipo de crédito y es más, las formas como uno administra y maneja respetando que es de cada uno de ustedes. Siempre digo, cuando no roba la plata alcanza y aquí está el resultado. Gracias. 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 Gracias.